Elvira Maestre es de esas mujeres que hicieron parte de la vida del famoso cantante Diomedes Díaz, que da de qué hablar, y no es precisamente porque quiera obtener algo de la fortuna que dejó el cacique. Es su progenitora, la que conoce cómo fue realmente la vida del artista al que hoy Colombia entera recuerda. Muy sencillo, muy humilde, era de todo el mundo, de sus amistades, de su familia, de su mamá, de todos. Nos atendía demasiado a toda su familia, era muy querido. Ella es mamavila, como la conoce todo el mundo, tranquila o mejor pensativa, quizás recordando aquellos días cuando su hijo le profetizaba que iba a ser alguien en la vida, cada vez que iniciaba una jornada laboral, vendiendo mochilas o ejerciendo cualquier otro oficio, pues era el mayor de sus hermanos y sobre él caían muchísimas responsabilidades. Mi hijo bueno, no hay un día que yo no lo llore, no hay un día que no lo recuerde, no hay un día que no lo vea así, lo veo donde me pasa, a toda hora no tengo la mente. Mientras le daba inicio al chipile de una mochila de fique, Elvira Maestra inicialmente se opuso a dialogar con nosotros. No me siento bien, esta tos me está acabando y es raro el día que no viene alguno a hablar de Diomedes o de la novela, que de hecho no veo desde que dejó de salir Juan Bautista, precisó la mamá del cacique, mientras le daba forma a una mochila, arte que su hijo también aprendió muy niño. Los alevanté trabajando ya con muchos sacrificios, trabajando con ellos mismos, yo los ponía a trabajar, yo les hacía frito, ellos me vendían, Diomedes, Gloria vendían tres, luchando con ellos, trabajando con mis mismos hijos. Consciente de lo amado que era su hijo, aunque también odiado por muchos, mamá Vila dejó ver el agradecimiento por tanto amor hacia él, y precisó que Diomedes era gente humilde, que jamás tuvo malicia de nadie, y que lo material nunca le interesó. Que heredó de su papá el temple de hombre trabajador y hasta de mujeriego, porque Rafael María, como todo hombre y como buen guajiro, tenía a sus mujeres por ahí.